¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG a un nuevo tutorial. Antes de comenzar voy a mandar saludos muy especiales a varios de mis suscriptores que me han hecho llegar imágenes de las grandes creaciones que han logrado realizar tomando de referencia algunos de nuestros tutoriales, pero cada uno de ellos le ha puesto su toque personal que es lo más maravilloso que puede ocurrir ya que nuestro canal se caracteriza por fomentar la creatividad en cada persona que nos visita, además de reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares y como consecuencia vivir momentos inolvidables. El primer saludo es para nuestro amigo Cristian César Peralta de Rosario, Argentina, quien ha logrado hacer su armadura de gladiador. Para nuestro amigo Alan, quien ha creado su armadura samurái, para nuestro amigo José, quien ha creado diversas armaduras como son de samurái, de guerrero jaguar, guerrero águila, una armadura espartana, así como una armadura prehispánica de la cultura inca y en sí ha creado diversos accesorios como son escudos, macuahuiles y armas de este tipo. El siguiente saludo es para Ariel Hernández de Buenos Aires, Argentina, quien ha creado diversas armaduras de igual manera como son la de caballero templario, la de Boba Fitt, de mandaloriano y también ha hecho algunos accesorios de Terminator T-800. Nuestro siguiente saludo es para Juan Ramón Cedillo, quien ha creado su armadura samurái y nuestro amigo Héctor Martínez, que también realizó una armadura samurái. Como pueden ver, cada uno de ellos ha logrado crear este tipo de accesorios de una manera sencilla, sin complicaciones, con materiales muy fáciles de conseguir y resultados realmente sorprendentes. Únicamente debes de seguir paso a paso cada uno de nuestros tutoriales para que puedas llegar a crear algo como esto. Como puedes observar también, no es una regla que debas de hacerlos tal como yo los he realizado, simplemente les brindo una idea de cómo crearlos y ustedes le pueden hacer las adecuaciones que crean pertinentes para que quede mejor su trabajo o simplemente realizarlo de una manera más sencilla. Y sin más que decir amigos, vamos a comenzar con nuestro tutorial. Este lo vamos a realizar tomando cómo molde nuestro propio cuerpo y lo vamos a realizar a partir de lo que es el brazo hacia arriba de una manera sencilla como lo podrás estar observando. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a necesitar vendas de yeso. Estas las puedes comprar pues en cualquier farmacia o por internet como te sea más fácil adquirir cada uno de estos materiales. Las que compré son de 15 centímetros de ancho por 3 metros de largo. Compré 4, no sabemos cuántas nos vamos a llevar. Esto lo vamos a descubrir una vez que vayamos creando la primera parte de este molde como podrás estar observando. Necesitamos también vaselina. Esta pues va a ser para que no se nos pegue en lo que es la barba, en el cabello. Sin embargo, también vamos a ocupar plástico del que comúnmente se ocupa en la cocina para los alimentos, el llamado film. Y necesitamos cinta adhesiva y también este material que va a ser muy importante para nuestra creación. Es foam o si no me equivoco es poliuretano. Lo puedes adquirir en alguna ferretería o tlapalería. Este pues simplemente se aplica y se expande hasta cuatro veces su tamaño. Entonces, pues no creo que nos llevemos más de dos latas. Sin embargo, si es necesario, pues podamos adquirir más. Como primer paso, pues vamos a utilizar las vendas para sacar el molde de la parte frontal de nuestro cuerpo. Aquí vamos a necesitar ayuda de otra persona para que se nos facilite más la creación de este molde. Entonces, amigos, pues como primer paso vamos a humedecer las vendas. Recuerden que esto nada más es uno, dos, tres segundos. Las sacas del agua y se aplica en el lugar que las vayas a pegar porque si no, pues ya dejan de servir o dejan de tener la efectividad que nosotros requerimos. ¡Comenzamos! Bien, amigos, pues ahorita ya nos hemos protegido lo que es el cabello, la barba, para que no se nos vaya a pegar la venda de yeso. Entonces, como les había comentado, vamos a recortar pedazos pequeños o más grandes, como ustedes deseen. De cualquier forma, si necesitan un pedazo más pequeño, únicamente ya cuando esté humedecida la doblan y se la ponen en el lugar donde vayan a poner esta venda. También lo que hicimos es dividir por la mitad la parte frontal y la parte de atrás para que de esta forma no haya confusión y cuando tengamos los dos moldes los podamos juntar de manera que quede uno solo y entonces sí poder sacar todo el molde completo. Vamos a sumergir la venda durante 1, 2, 3 segundos. La sacamos, le quitamos un poquito el exceso de agua y nos la vamos a ir pegando en todo lo que es el rostro. Deben de acariciarla de esta manera un poquito para que el yeso se expanda y así vamos a ir sacando cada uno de los pedacitos de venda y nos los vamos a ir poniendo poco a poco. ¡Continuamos! Y bien amigos pues así es como obtuvimos la primera parte de nuestro molde. Tengan mucho cuidado al quitársela, pues prácticamente no se te pega, únicamente haciendo gesticulaciones se va despegando solito el yeso. Entonces vamos a sacar ahora la parte de atrás y finalmente la vamos a unir. ¡Continuamos! Y bien amigos pues así es como obtenemos la parte de atrás de nuestro molde. Vamos a dejarlo secar por completo. sirve que también nos damos un baño y regresamos con ustedes para unir ambas partes y seguir con nuestro siguiente paso. ¡Continuamos! Estamos de regreso con ustedes y lo siguiente que vamos a realizar... Ah bueno, se me olvidaba. He dejado secar durante dos días nuestros moldes que realizamos. Están ahorita ya completamente duros, sin embargo debemos de tener cuidado, los tenemos que manejar de una manera delicada ya que también se puede romper muy fácilmente y entonces todo el trabajo que realizaron y el material que ocuparon pues realmente sería desperdiciado. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es recortar todo el borde de ambos para poderlos juntar. Los voy a adherir nuevamente con más vendas de yeso. Por cierto, me llevé tres paquetes para la parte frontal y tres paquetes para la parte posterior de las medidas que les había comentado de 15 centímetros de ancho por tres metros de largo. Y bien amigos, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a unir ambas partes. Entonces lo van a poder estar observando paso a paso y también antes de vaciar el poliuretano dentro de nuestro molde lo voy a sellar con vaselina y una brocha que también podrán observar para que no se pierdan ningún detalle y puedan realizar este tipo de moldes para exhibir sus máscaras, sus cascos o sus armaduras que ustedes mismos realicen. Continuamos! ¡Suscríbete! 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 Y bien amigos! De esta manera hemos terminado nuestro molde que nos servirá en el futuro para poder crear alguna máscara, casco o atuendo de cualquier personaje que nosotros querramos. Después de haber retirado las vendas de yeso, el exceso de poliuretano, lijé un poco la superficie para dejarla un poco lisa, sin embargo, ustedes también pueden modificarlo rellenando cada imperfección con foamy para moldear, con plastilina epóxica, con rellenador plástico o simplemente con capas de papel que posiblemente es lo que yo haré, espero que les haya gustado pero sobre todo que les sirva de apoyo para que ustedes puedan crear su propio busto desde la comunidad de su casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!